Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo, soy diseñadora de Turqués Accesorios y hoy vamos a aprender un lindo proyecto, muy sencillo, a continuación los materiales. Gracias por ver el video. Para nuestro proyecto necesitamos más o menos 60 centímetros de cadena de acero tipo arroz y varios dijecitos, los cuales vamos a comenzar a trabajar en este momento. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro terminal, que lo vamos a hacer con estos tapanudos, pero estos tapanudos son un poquito más pequeños que nuestro arrocito, entonces yo generalmente lo que hago es que corto a la mitad el arrocito para que me quede perfecto en este tapanudos. Entonces acá vamos a cortar un poquito, listo, y como pueden ver ya nos casó perfecto. Simplemente aquí cerramos muy bien y hacemos el mismo procedimiento con la otra parte, listo, cortamos y cerramos. Entonces vamos a tomar, ya teniendo esto, lo único que hacemos es coger nuestro centro, que sería aquí, y vamos a comenzar a colgar nuestros dijesitos. Entonces para eso vamos a utilizar argolla número 4, que es muy pequeñita, para que no se nos vayan a cruzar de un lado para otro nuestros dijes. Entonces vamos a comenzar con un corazoncito, que yo ya tenía aquí, listo. Comenzamos a cerrar muy bien, para que no se nos vayan a sacar nuestros dijes. Aquí es un poquito complicado, porque tiene que cerrar muy bien. Listo, ahí ya estoy cerrando, y ya tenemos nuestro primer dije. Entonces yo lo puedo llenar de todos los dijes que yo quiera. Aquí vamos a seguir pegando nuestros dijecitos. A ver, vamos a mirar muy bien a cuánta distancia vamos a colocar el otro dije. Entonces podemos dejarlo como a una distancia de unas tres arrocitos. El siguiente, colgamos, así. Cerramos nuestra argolla. Y así sucesivamente, vamos a poner al otro lado. A mí me gusta mucho ponerle muchísimos dijes, porque se ven muy lindos. Pero pues en esta ocasión, por el tiempo, vamos a usar un poquito menos. Y así sucesivamente, vamos a ponerle un poquito más. Listo. Entonces otras tres. La idea es que sea número cuatro para que me queden casadas aquí en la ranurita entre arroz y arroz. Y así no se nos van a mover, sino nos van a quedar perfectas ahí. Bueno, entonces ya para terminar aquí nuestro dijecitos vamos a hacerle aquí. Voy a hacer uno, dos, tres. Aquí, ya lo único que tenemos que hacer. Esto queda así. Estas cadenitas bien pegaditas al cuello se ven muy lindas. Y van con todo. Entonces, como les digo, pueden colgarle muchísimos más dijesitos. Lo más importante es que la argolla sea muy pequeñita para que no tengan lío de que se les vayan a correr los dijes. Entonces, vamos a hacer un poquito más dijesitos. Y vamos a hacer un poquito más dijesitos. Y vamos a hacer un poquito más dijesitos. Listo. A quedar de pronto muy cortico en el cuello y no se pueda alargar un poquito, ¿no? Listo. Bueno, y aquí tenemos... Ah, bueno, aquí se nos zafó la crucecita. Bueno, hay que tener en cuenta que hay dijesitos que son muy delgaditos. Entonces, largo, ya tiene que estar muy, muy bien ajustada. Porque si no, se nos zafa y se nos pierde. Entonces, es mejor ajustarla muy bien. Listo. Bueno, y así tenemos nuestro lindo proyecto en cadenita. Para que vaya con todo lo que queramos. Fue un placer haber compartido el día de hoy con ustedes. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Pichas! ¡Gracias! Gracias por ver el video